Hey, que buenas gente, sexy de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy bien, bien Y en esta ocasión les voy a traer una noticia sumamente épica de Minecraft P0.15.0, ¿vale? Pero antes de comenzar, eh, quiero que se suscriban a este bonito canal y que le den like si les gustó, ¿vale? Eh, sin nada más decir, comencemos con la información, ¿vale? Y lo primero, eh, están viendo este tweet en pantalla que sería que Tomaso Chechi, eh, publicó que Minecraft P0.15.0 no tendrá reinos, ¿vale? Pero que sí tendrá posiblemente una futura actualización, ¿vale? Y en este otro tweet dice que Minecraft P0.15.0 se está trabajando en ello, ¿vale? Y que muy pronto estará en nuestras manos, ¿vale? ¿A qué me refiero con muy pronto? Pues bueno, eh, es mi teoría, eh, no me encaso, no sé si esté lo cierto o no, pero bueno Eh, mi teoría dice así que Minecraft P0.15.0 saldrá a finales o a mediados de abril, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, eh, estamos en Semana Santa y en Semana Santa es donde, eh, muchos trabajadores o empresas están inhábiles, ¿vale? Y pues yo digo que muchos de los trabajadores que, eh, que están trabajando en Minecraft Del 100%, como por ahí del 75% están, eh, en vacaciones, ¿no? O, o están, no sé, trabajando, ¿vale? Y Tomaso Chechi es uno de ellos, ¿vale? Eh, pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado, si sí, dejes un like y suscríbanse para más, si no que me parece más noticia, ¿sí, vale? Igual quiero que esté, que me sigan en mis redes, en mis redes sociales, perdón, me estoy trabando un chingo Eh, quiero que me sigan en Twitter, por favor, es, 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 agobacrescuyo, dejaré por aquí a un lado de la puta pantalla, no sé en dónde, pero dejaré por ahí, ¿vale? Sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias!